Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores, este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada, también puedes apoyarnos con una suscripción en Patreon, con eso me ayudas a traer muchas más novelas a Ascanovelas tu canal. Lin Kuan regresó a la habitación, se duchó y se puso ropa de nanomaterial en el espacio comprimido del brazalete de alta tecnología. Su decisión resultó ser buena. Ganó mucho después de venir a la Academia Javier para jóvenes superdotados. Solo la batalla de hoy con los X-Men le dio un cierto nivel de comprensión de su propia fuerza y nivel tecnológico. No son las dificultades las que afectan el progreso y la fortaleza de las personas. Es más, no pueden reconocer su propio nivel. Solo sabiendo dónde se encuentran tus habilidades y niveles podrás tener una dirección y un plan para tus esfuerzos y progreso. De lo contrario será difícil actuar. Mi fuerza actual debería estar al nivel de un superhéroe de superficie a nivel planetario de casi primera clase. Lin Kuan estaba pensando en su mente. En comparación con la clase Padre Celestial, todavía hay una gran brecha, pero no está lejos del superhéroe de superficie de primera clase. Si hablamos de superhéroes de superficie de primer nivel, como el posterior Iron Man, o el Thor no despierto, o el extremadamente enojado Hulk. Todos estos son superhéroes de superficie de primera clase. Son los mejores en fuerza a nivel planetario. Un nivel superior es el nivel cuasi padre, como el Thor despierto, el viejo Loki de la administración del tiempo y el espacio que fue a la Tierra del Vacío, Thanos que no tiene gemas, o que posee infinito gemas pero resultó herido por la reacción, e incluso Luo, que tiene la gema de poder. Nani Starlor que ha despertado el poder de los dioses. Todos estos son expertos casi al nivel del Padre Celestial. En cuanto al nivel del Padre Celestial, ahora están un poco lejos. Después de pensarlo por un tiempo, Lin-Kwan decidió caminar por la academia primero. Camina. Ah. Las dos chicas que estaban en la puerta casi se golpean la cabeza cuando la puerta se abrió e hicieron un sonido de sorpresa. Lin-Kwan también miró a las dos chicas frente a él de manera un poco extraña. La gata fantasma Katia y Dwing le clarice. Katia hoy usando un suéter negro y pantalones de cuero negros. Aunque su apariencia es obviamente muy dulce, y su color de cabello también es un suave color marrón con negro, el estilo de vestir de Katia es muy maduro, bien ajustado, neutral y fresco. Aunque este estilo de ropa no expone nada de piel. Puede resaltar las curvas de su cuerpo. Clarice por otro lado tiene un estilo completamente opuesto al de Katia. Tiene un rostro obviamente oriental. Todavía es joven y todavía tiene un poco de grasa de bebé a los lados de sus mejillas, pero su estilo general no es demasiado encantador, pero sí un poco lindo. Lleva una falda corta blanca y fresca y su cabello está resaltado. Algunos rojos brillantes lucen muy juveniles y únicos. Las dos chicas tienen sus propios estilos y características, pero lo mismo es que definitivamente se les puede llamar bellezas. ¿Estás bien? Bien. Katia respondió rápidamente, mientras Clarice se rascaba la cabeza avergonzada. Lo siento, lo siento, no estamos haciendo nada furtivo, simplemente estábamos hablando de usted. Señor Lin, ¿eres oriental? Al escuchar la pregunta de Katia, Lin Kuan asintió. Sí, mi madre es china y no sé mucho sobre mi padre. El Lin Kuan de este mundo ha estado en el orfanato como desde que tiene memoria, naturalmente, no recuerda a su padre. Los maestros del orfanato le contaron sobre la memoria de su madre, chino. Ese es de hecho el país más misterioso del este. Escuchamos que la gente de allí come insectos. ¿Es esto real? Preguntó Katia con curiosidad, y Clarice junto a ella tiró de Katia un poco avergonzada, oh. ¿Por qué haces este tipo de preguntas? Solo piénsalo y sabrás que es imposible que todos los chinos coman, ¿verdad? Sí, en algunas ciudades de allí, como Yunnan, tenemos la costumbre de comer insectos fritos o cocinarlos de diversas formas. Pero, de hecho, no hay nada que temer. En términos de apariencia, los cangrejos y las langostas son en realidad muy extraños, e incluso pueden llamarse feroces. Pero los insectos solo comen menos personas, se extienden en un área más pequeña y entran en contacto con menos personas. Verás, nadie le teme a las langostas y cosas así, ¿verdad? En los Estados Unidos, rara vez comen cangrejos de río, pero, por supuesto, muchas personas han comido langosta, langosta y similares. Después de pensarlo, ambas chicas sintieron que lo que dijo Lin-Kwan tenía sentido y asintieron. Estoy a punto de encontrar algo para comer. Por lo que parece, ¿planeas cenar? Al escuchar la invitación de Lin-Kwan, las dos chicas parpadearon. Katia sintió casi sin dudarlo. Clarice dudó un poco, pero después de ver que sus buenos amigos ya habían estado de acuerdo, ella también asintió. Está bien. Entonces hagámoslo juntos. Lin-Kwan también sonrió amablemente a las dos chicas. Parece que la personalidad de Katia es más extrovertida. La personalidad de Clarice es más introvertida, incluso un poco temerosa de los extraños. Los ojos de Lin-Kwan parpadearon, recordando la última vez que la vio en el avión. Cuando se trata de la escena de Clarice, parece que todos, excepto Katia, el gato fantasma, no están obviamente alienados y descuidados por ella. Tal vez ella no tiene hay muchos amigos aquí, por eso. ¿Lin-Kwan es tan introvertido? Está vacío. Si quiere obtener algunas habilidades sobre el espacio y la teletransportación de Clarice, primero debe dejar que la chica abra su corazón. Después de todo, ella no puede sospechar de él. A los X-Men no les resulta difícil estudiar sus habilidades. Pueden contactarlos durante mucho tiempo durante el entrenamiento. Si necesitan otra ayuda, él también puede brindarles ayuda tecnológica relacionada. Una vez que la otra parte se da cuenta de la conveniencia de algunas tecnologías tecnológicas. Como beneficiarios, naturalmente harán lo que puedan. Paso a paso, no temen obtener la oportunidad de estudiar las habilidades de Colossus. Kicklops y Wolverine. Solo Clarice no lo hace. Ella no es miembro de los X-Men. Al mismo tiempo, obviamente no busca el poder, en términos de personalidad, también es un poco retraída y tiene miedo de la vida. Pero, Lin-Kwan ya lo tiene en su corazón. Él tenía una idea. Sin embargo, todavía necesitaba confirmar algunas cosas más para asegurarse de que Clarice era quien pensaba que era. En ese caso, me temo que no sería difícil pedirle que lo ayude con su experimento. Cuando volvieron en sí, varias personas ya habían llegado a la puerta de la cafetería. Katia caminaba al frente y Lin-Kwan estaba a un lado. Obviamente eran extraños, pero Clarice caminó detrás de ellos sin saberlo. Alcanzó. Aquí es donde normalmente comemos. Normalmente, vamos a ayudar al maestro Kin y al maestro Ororo, y luego todos simplemente esperan en la ventana para conseguir comida. Pero los dos profesores parecían un poco ocupados hoy, así que le pedía a alguien más que cocinara. Lin-Kwan no escuchó la presentación de Katia. En cambio, lo notó con atención. Bastante seguro. Simplemente parado aquí. La apariencia de Clarice llamó mucho la atención. Atrajo la atención de algunas personas. No todas esas miradas eran maliciosas, pero algunas de ellas eran obviamente muy maliciosas y hostiles hacia esta chica, hasta el punto que Lin-Kwan no podía ignorarlas. Lin-Kwan notó claramente que varias personas miraban a Clarice con algo mal. Pero tal vez porque ahora estaba a su lado, esas personas solo la miraron dos veces y luego apartaron la mirada. Aunque probablemente ya tenía algunas conjeturas en mente, Lin-Kwan no pudo determinar qué sucedió con solo una mirada. El almuerzo de hoy es bistec. Dijo Katia con asombro. Tal vez sea por algunos estereotipos, la impresión de Lin-Kwan sobre el bistec no es muy buena. Por supuesto, tampoco está especialmente mal. Pero en resumen, ¿no es esto solo una pieza entera? ¿La carne está frita? Y si no usas cuchillo y tenedor, esta cosa es imposible de morder y no se puede levantar. En el mejor de los casos, se llama auténtico, pero en el peor, no tiene mucho procesamiento. Si se trata de un alimento cómodo y elegante, ¿por qué no simplemente cortar la carne en trozos en la cocina? ¿Freírla en una sola pieza hará que la carne quede más carnosa? Sin embargo, algunas personas a las que les gusta comer alimentos medio cocidos, pueden preferir comer este tipo de carne con una piel ligeramente tierna. Y todavía hay carne de corazón rojo en su interior. Lin-Kwan se encogió de hombros. Dáselo y él se lo comerá. Es solo que, por el contrario, preferiría elegir algo de comida china con métodos de cocción más exquisitos. Al menos no tiene que usar un cuchillo para cortarlo con fuerza cuando llega a la mesa del comedor. Un par de palillos delgados pueden recoger la comida justo en la boca. Lo único que puede decir es que la elegancia nunca pasa de moda. No estaba mal, pero fue una lástima que no estuviera tan picante. Una vez que el bistec se enfrió un poco, no sabía tan bien. Al escuchar las palabras de Katye, Clarice también asintió. Lin-Kwan también asintió. En contraste, prefiero comer comida china. Si hablamos de este tipo de comida frita y asada, ya sea la barbacoa en la ciudad de Qi, China, o la barbacoa en Xinjiang, noreste, Jinzhou, ellos son más cómodos de comer, de sabor original, encurtidos, son mejores para mí personalmente. Lin-Kwan se encogió de hombros. Naturalmente, no negaría la comida de los lugares de origen de otras personas, pero el bistec también está bueno. Como dijiste, sabrá mejor si está en la plancha con calor y grasa. Los ojos de Katye se iluminaron cuando escuchó las palabras de Lin-Kwan. No esperaba que Lin-Kwan también buscará tanto la comida. Parece que tendremos muchos temas en común. Katye dijo. Filete con calor y grasa en la plancha de hierro, si ya tienes razón. Definitivamente sabe mucho mejor así. Katye también es una entusiasta de la comida. Está muy de acuerdo con las palabras de Lin-Kwan. Al mismo tiempo, cuando las dos chicas escucharon su descripción de la comida china, cierta admiración brilló claramente en sus ojos. Después de todo, todos los estadounidenses lo saben. Se dice que la comida es mucho más misteriosa y deliciosa que lo que comen. Esos chinos siempre piden en el restaurante en un idioma que no entienden. Hay muchos alimentos que no están en el menú. Por esta razón, muchas personas incluso estudian chino específicamente para poder comer comida china auténtica en lugar de la comida china que solo está disponible en los Estados Unidos. Dios mío, tengo muchas ganas de comer esas comidas deliciosas que he mencionado. Misteriosa comida oriental. Cuanto más pensaba Katye en ello, se le hacían salivar los ojos. Aquellos que no lo sabían pensaron que estaba mirando a Lin-Kwan con ojos tan salivantes. Pensé que estaba interesada en el chino que tenía delante. Pero ella tenía una buena impresión de Lin-Kwan, ya fuera por su identidad, carácter, o por su apariencia y figura. Aquí en Estados Unidos, a las chicas no les importan mucho las caras de los chicos. Se trata más de su personalidad y forma corporal. Y la figura y personalidad de Lin-Kwan, junto con su apariencia, están llenas de misterio oriental incluso para los estadounidenses, lo que hace que la gente no pueda evitar estar intoxicada. Las mejillas de Katye se pusieron rojas. ¿Había mirado a Lin-Kwan durante tanto tiempo sin saberlo? Temprano la mañana siguiente, Clarice se despertó y en su sueño fue intimidada por varios otros mutantes. La echaron del banco cuando estaba sentada en una silla leyendo sola. Incluso escapó a la biblioteca, al salón de clases y a la suya. Los rostros de esas personas se pueden ver en la sala, son muy feroces. Se despertó sudando frío, aunque se dio cuenta de que aquello era sólo una pesadilla. Pero también sabía muy bien que lo que experimentó en el sueño, era casi lo mismo que experimentó en la realidad. Aunque no se acercarían simplemente y le dirían que se levantara del banquillo. Pero siempre se burlarán de su apariencia, de su raza y de su piel con escrutinio, desprecio y burla. No importa lo que hagan, siempre dirán, mira a esa bruja del este. Debe estar planeando hacer daño a alguien. Parece que el hecho de que no sea blanco sino de raza oriental representa su propio pecado. Pero en general, no hicieron nada demasiado extremo. Katye suele quedarse conmigo. Es sólo que el señor Lin parecía estar preparando delicias orientales esta noche y le pidieron a Katye que saliera a comprar ingredientes. Después de todo, el señor Lin no estaba familiarizado con el área, por lo que era normal que Katye ayudara. Es sólo que. De esta manera, sólo puedo estar sólo hoy. Clarice suspiró, recordando de alguna manera el rostro del chino en su mente, pero inmediatamente negó con la cabeza. No pudo evitarlo. Y para empezar, no son amigos, ni siquiera se conocen. Quién sabe no es otra persona con mal carácter. No puedo contar con ello. Clarice negó con la cabeza. Al mirar la hora, notó que la hora en el reloj había llegado aproximadamente a la una y media. En ese momento, la mayoría de los estudiantes de la universidad ya habían terminado de almorzar. Casi podía ir al banco del patio a comer, por la tarde, sólo tendría que agacharse en la biblioteca para evitar a esos molestos estudiantes. Sólo, como dice el refrán, lloverá y la madre se casará. Muchas cosas, por muy bien predichas que sean, son inevitables. Sentada en el banco, antes de que Clarice pudiera abrir su lonchera y tomar un bocado de su comida, escuchó algunas palabras y unos pasos familiares. Cada vez que se burlaban de él, la impresión era tan profunda que incluso recordaba los pasos de aquellas personas. John, joder, mala suerte, ¿por qué está aquí esta bruja del este? También dijo que compraría un sándwich y se lo comería en el patio, pero no esperaba encontrarse con esta mujer en ese momento. El otro mutante a su lado, que obviamente era el hermano menor de John, también se burló y dijo, ¿Sí? No quiero almorzar junto a esta mujer. Escuché que estos orientales suelen comer ranas, murciélagos o insectos. Desagradable. Las tres personas hablaban con expresiones de disgusto en sus rostros. La expresión de John incluso cambió. ¿Comer insectos? Su expresión claramente mostraba desprecio y odio, ¿es esto lo que comen los humanos normales? Vayamos y veamos cómo la bruja del este come insectos. Jaja, de hecho tomaron nuestro lugar y me impidieron ni siquiera almorzar. Lo siento, de repente recordé que tengo otras cosas que hacer. Clarice había notado durante mucho tiempo que había algunas personas paradas no muy lejos de ella y susurrando. Aunque no sabía lo que querían hacer, sentía que no podía ser algo bueno. Aunque tiene sentido, no es necesario informar a estas personas de lo que ella quiere hacer. Pero Clarice tiene una personalidad introvertida. Cuando se enfrentó a la fuerte presión de John y otros, inconscientemente explicó las razones de sus acciones, etc. John de repente resopló y dijo, ¿te vas? La voz de John era fuerte, como si él fuera quien cobraba las deudas y Clarice fuera la deudora. Sin embargo, este tipo de malicia y fuerza completamente irrazonables le parecían a una chica introvertida y débil como Clarice. Lo que le generó mucha presión. Su amabilidad la hizo no querer lastimar a la persona frente a ella, y su ignorancia también la hizo incapaz de decir qué debía hacer para resolver el asunto ahora. Lo que pasó. La voz de Clarice temblaba levemente y no se atrevió a levantar los ojos para mirar al hombre frente a ella. John dio un paso adelante con expresión feroz, como si fuera él quien se sintiera ofendido. ¿Eres tan repugnante? No sé por qué el decano quiere reclutar gente como tú en la escuela, ustedes los orientales comen ranas e insectos, son simplemente bestias. ¡Monstruo! ¿Has estado aquí sentado pensando en cómo hacer daño a los demás? De lo contrario, ¿por qué estás comiendo ahora cuando otros terminaron de comer tan temprano? John habló agresivamente. Desde su punto de vista, es extremadamente razonable. Después de todo, estas personas de piel amarilla, los orientales, son simplemente demasiado malvadas y aterradoras. Sin embargo, siempre que tengas un poco de razón y cerebro, podrás entender que sus palabras son como es un pulpo nadando en un pozo negro, no tiene ningún sentido. Pero estas palabras y su fuerte actitud fueron suficientes para asustar a Clarice. No lo hago, solo me estoy preparando para el almuerzo. No quise lastimar a nadie. Dijo Clarice con voz débil. Al ver esta escena, John sonrió agradecido como si hubiera visto una escena con la que estaba satisfecho. Pero lo que no sabe es... Todas estas acciones suyas fueron vistas por una sola persona. Lin Kwan estaba en el techo del edificio de enseñanza cercano, mirando a los tres estudiantes de abajo que enfrentaban agresivamente a Clarice. Especialmente mirando a John, que tenía una expresión feroz como un demonio, sus ojos se volvieron cada vez más fríos. Estos estúpidos idiotas pueden usar la palabra feo al extremo. En este momento, Lin Kwan incluso sintió una intención asesina. Eso es todo. Sería demasiado barato para ti morir. Soltando una bocanada de humo, Lin Kwan pisó la colilla desechada. Llamar. En ese momento, John estaba reuniendo fuerzas en secreto. Quería echar un vistazo y aboceteó a esta mujer que todavía fingía ser lamentable en la cara. ¿Se le puede permitir a esta malvada bruja del este revelar su verdadera naturaleza? Sin embargo, antes de que John pudiera actuar, de repente escuchó una voz detrás de él. Estallido. El sonido de pasos pesados cayó al suelo. Era como si una persona hubiera saltado desde el tejado de un edificio y hubiera salido ilesa. Al darse la vuelta, los tres vieron una figura que los sorprendió. Bosque. Ejem, señor Lin. Juan, cuando John ajustó sus palabras y frunció el ceño, aunque pensó que esos orientales eran malvados. Pero no se atrevió a ofender a Lin Kwan, quien era el invitado del profesor. ¿Estás caminando al lado de él? John fingió ser muy educado, como si lo que acaba de hacerle a Clarice no hubiera sucedido. A veces, el comportamiento demoníaco de una persona incluso será oculto de una manera extremadamente misteriosa. En el lado positivo, se ven educados y humildes. No hay diferencia entre ellos y cualquier otra persona normal, pero a sus espaldas, su naturaleza extremadamente fea quedará expuesta. Lin Kwan sonrió y asintió. ¿Crees que los orientales son bestias y monstruos dañinos? Al principio, cuando vio la sonrisa de Lin Kwan, John pensó que podía engañarlo. Sin embargo, cuando escuchó estas palabras, su expresión cambió. Se puso un poco rígido. Ja, 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 ¿qué quieres decir? No me expliques, lo vi todo, lo que le hiciste a Clarice. Después de escuchar las palabras de Lin Kwan, Clarice, que había estado en lo desconocido, entró en pánico y temerosa de lo que le sucedería, resopló con fuerza y contuvo las lágrimas que la asustaban para no caer. Pero su cuerpo estaba muy asustado e indefenso. Corrió detrás de Lin Kwan para esconderse. Ahora, Clarice sólo podía encontrar una pequeña sensación de seguridad detrás de Lin Kwan. Parecía que sólo el gran árbol de Lin Kwan podía cubrirla por completo. Antes de que John pudiera explicar, llegó Clarice. Sus acciones ya habían confirmado estas cosas. Sin embargo, su expresión cambió y se volvió hacia Clarice, cuyos ojos brillaban con lágrimas y sus labios estaban fuertemente fruncidos, haciendo todo lo posible por reprimir las lágrimas que estaban a punto de salir. Estás fingiendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te acabo de hacer? Sabía que eras la bruja del Este. Farke. No creas que todo estará bien si te desempeñas bien, no deberías presentarte en la academia, regresar a tu país y morir. La saliva de John todavía chapoteaba en el aire. Su ira parecía ser la sangre sucia de perdedores y gente fea, pero antes de que sus palabras pudieran terminar, el rostro de John se volvió extremadamente feo. Porque en sus ojos lo que se agranda frente a ti es un puño enorme. Farke. Me pegaste. John, que había sido golpeado, dejó de fingir. Maldijo en voz alta. Eres un maldito humano, ¿cómo te atreves a golpear a un mutante? Antes de que John pudiera pensar en palabras para seguir maldiciendo, otro golpe golpeó su otro ojo con un fuerte viento. Esto le hizo tener que callarse y esquivar. Sin embargo, la velocidad de Lin Kuan es una variante. ¿Puede un estudiante de Human Academy esquivar este golpe? Se sintió como si lo hubieran golpeado con un pesado látigo al mismo tiempo. Parece tan grueso como un poste de teléfono. Obviamente, esta es la patada de Lin Kuan. Sus movimientos son muy rápidos, ja, gancho, balanceo de piernas. El último es una patada muy fuerte. El pecho de la persona probablemente iba a ser pateado en pedazos. Pero aunque John era un mutante, no se sentía cómodo. Al menos algunas de sus costillas se rompieron y se desplomó en el suelo. Estaba inclinado hacia adelante con una cara fea como si estuviera a punto de morir en el siguiente segundo. ¿Estaba exhalando y vomitando sangre? Cada respiración se convirtió en una enorme tortura. Ni siquiera podía pronunciar una sola palabra cruel. Sí. En este momento, Lin Kuan, que estaba parado frente a John, que yacía en el suelo como barro, dio una respuesta profunda. Soy humano, te gané mutante. ¿No estás convencido? En ese momento, los cuerpos de los dos hermanos menores que estaban mirando comenzaron a temblar. Acerca de, John. Los dos no se atrevieron a levantar los ojos para mirar a los ojos de Lin Kuan. A sus ojos, Lin Kuan en este momento era como un demonio feroz. John en el suelo todavía estaba jadeando, mirando hacia aquí con una mirada feroz. Al ver a John así, Lin Kuan no tenía pensamientos en su corazón, solo disgusto, pero todavía tenía una cosa por completar. Aunque Lin Kuan despidió a Katia solo para ver la situación actual de Clarice en la universidad, cuando vio esta escena con sus propios ojos, todavía no pudo evitar querer ayudar a esta pobre chica. Ve a darle una patada. Lin Kuan le dijo suavemente a Clarice. Cuando oyeron esto, los dos hermanos menores de Juan se pusieron de pie, atemorizados. Tenían miedo de que Lin Kuan los encontrara a continuación. Y cuando Clarice escuchó esto, sucedió lo mismo. Su cuerpo tembló levemente. No se atrevió a levantar la cabeza y mirar a Lin Kuan. Pero cuando miró a John, que estaba desplomado junto al tronco del árbol, todavía sintió un poco de temblor en su corazón. Entonces ni siquiera sabe cómo defenderse o lidiar con las personas y las cosas que la lastiman. Lin Kuan le está enseñando a romper los grilletes. Solo rompiendo las reglas morales que originalmente la restringían, podrá mejorar. Buena supervivencia. Yo, olvídalo. Clarice calmó su respiración y sacudió la cabeza. Como si estuviera probando, levantó la cabeza y miró a Lin Kuan, como si quisiera saber la actitud de Lin Kuan. Sin embargo, Lin Kuan se dio la vuelta y se fue. Es como si la escena de ahora no hubiera sucedido en absoluto. Esto hace que Clarice pierda la confianza. En ese momento empezó a dudar. ¿Qué debo hacer? Al mirar a Lin Kuan, que se iba poco a poco paso a paso, el hombre que estaba detrás de él, solo a su lado, Clarice sintió una pequeña sensación de seguridad, mientras la otra se expresaba a sí misma sin ningún motivo. Malicia, violencia verbal, gente opresiva. Incluso si ahora parece muy miserable. Pero una mirada al rostro de John haría que el corazón de Clarice volviera a temblar ligeramente. En el patio, Lin Kuan ya había llegado a la entrada principal. Su expresión era tranquila y parecía estar pensando. Los estudiantes de los alrededores no se sorprendieron, aunque sentían curiosidad por esta celebridad humana que recientemente había llegado a vivir a la universidad. Pero no había ninguna multitud especial mirando ni nada por el estilo. Sin embargo, al segundo siguiente, apareció una ventana de teletransportación púrpura junto a ellos. Una chica muy hermosa saltó de allí. La figura estaba un poco apresurada, corriendo como si huyera, pero podía sentir emoción por sus movimientos. Era como si una persona finalmente hubiera crecido y finalmente hubiera hecho algo que nunca se había atrevido a hacer. Todos sus movimientos estaban llenos de vítores. Le di una patada en la cara. Se desmayó y le sangraba mucho la nariz. También me duelen los pies, pero me siento mucho mejor. Clarice saltó frente a Lin Kuan en dos pasos. Las palabras eran como una máquina traga monedas que explotaba con monedas del juego, saltando desesperadamente. En comparación con el anterior estado tembloroso introvertido y silencioso, obviamente estaba mucho más animada. Todavía tenía algunas manchas de sangre en los pies. Incluso se podía ver que la niña estaba un poco nerviosa. Cuando apareció en la puerta de la academia Javier para genios usando sus poderes, sus zapatos estaban manchados de sangre, y había lágrimas en su rostro. Los ojos están rojos e hinchados, pero la apariencia es muy real y linda. Los ojos son mucho más brillantes que antes. Están brillando intensamente, como si le pidieran crédito a Lin Kuan. Si fuera yo, patearía más. Vamos, ven conmigo a buscar al profesor. Clarice, que originalmente estaba un poco emocionada cuando rompió la línea en su corazón, escuchó esta frase, los latidos de su corazón de repente temblaron. Sin embargo, rápidamente hizo lo mejor que pudo para calmarse, y también hizo lo mejor que pudo para usar una voz tranquila. Yo, puedo ir a buscar al profesor yo mismo. Perdón por involucrarte en este asunto. Nunca he sido muy popular en la academia. Le diré al profesor que hice que usted golpeara a John, señor Lin. Clarice seguía murmurando palabra tras palabra, como si todavía estuviera pensando en formas de consolar a Lin Kuan, con la esperanza de dejarlo. Lin Kuan lo sabe. Y de hecho, ya estaba muy agradecida con Lin Kuan. Si no fuera por Lin Kuan, realmente no podía imaginar lo que habría pasado cuando se enfrentó a John hace un momento. Y dado que este asunto era incorrecto para ella, naturalmente asumiría la responsabilidad y no se lo pondría difícil al señor Lin. Sin embargo, al hablar de la última parte, cuando Clarice, que no había escuchado la respuesta de la otra parte, levantó la cabeza, vio la expresión de Lin Kuan como si estuviera mirando a un tonto. Punto punto punto. Lin, señor Lin. No te estoy mintiendo. Créeme, definitivamente puedo convencer al profesor. Él sabrá que te pedí que golpearas a John, y también sabrá que no hiciste nada malo. Lin Kuan interrumpido. Esto es obviamente su culpa. ¿Con quién quieres disculparte? Fui al profesor para pagar mis zapatos y pantalones sucios. Y tus zapatos, tus pies doloridos y los costos de compensación psicológica. Los estudiantes a los que enseñó hicieron cosas tan estúpidas. ¿No debería ser compensado por todas las consecuencias? Mientras hablaba, Lin Kuan parecía estar pensando seriamente, murmurando para sí mismo. Me pregunto si el profesor también puede compensarme por el banco y el césped que acabo de romper. Después de todo, podría haberme relajado y pensar en los problemas que hay allí hoy, pero ahora mis cosas buenas han sido arruinadas por este idiota, así es, debería ser compensado. Lin Kuan arrastró a Clarice hacia adelante. Las confundidas Clarices quedaron estupefactas. Y el profesor que estaba todo el tiempo, prestando atención a toda la universidad estaba sentado en su habitación, quitándose los dedos de las sienes. Cíclope, que también estaba parado frente a la ventana y mirando las cosas a lo lejos, tenía una sonrisa impotente. En su cara. Esto, profesor, ¿realmente quiere compensarlo? El profesor sacudió la cabeza con impotencia. Si él quiere. Solo compénsalo. Después de todo, este asunto es culpa de la academia. El profesor reflexionó. Él ya sabía acerca de John. Pero no esperaba que John llegara tan lejos. Todos, especialmente aquellos que tienen menos conocimientos y están más seguros de lo que creen, serán ciegos. La ceguera, la determinación y la emoción, pueden hacer que una persona sea incapaz de ver las minucias. En muchos casos, las minucias ante sus ojos, las cosas a las que no prestaron atención, son en realidad la verdad y las reglas de cómo funciona el mundo. Originalmente planeó dejar salir a John. En la batalla, uno solo puede perfeccionar su carácter. El profesor negó con la cabeza. Esta fue una lección para personas como John, pero la olvidó. John intimidaría a una persona amable, pacífica e introvertida como Clarice. Si John no hubiera cambiado después de este tiempo, no dudaría en utilizar algunos métodos poco convencionales para este tipo de personas. Sal de la oficina del profesor. Lin-Kwan tenía una sonrisa en su rostro. No creía que el profesor no supiera acerca de John, pero también creía que el profesor tenía sus propios planes. Supervisar a cientos de personas, cuidar la salud mental de todos, gestionar superpoderes, comer, beber, beber y la situación de los mutantes. El profesor tiene mucho trabajo. No podía criticar a este anciano sabio que había hecho tantas cosas solo por este incidente. Pero su confianza tampoco fue traicionada. Al menos después de ir a la oficina, el profesor cooperó mucho al consolar y animar a Clarice. Incluso dijo que soportaría las consecuencias de todo lo que ella y Lin-Kwan hicieran, en cuanto a la compensación, dijo Lin-Kwan. Prometió reembolsarles a los dos cualquier compra que pudieran hacer en cualquier momento. Lin-Kwan no sintió nada al respecto. Y para Clarice, esto es algo muy bueno. Aunque los estudiantes de la universidad pueden ganar dinero realizando algún trabajo, como cocinar, limpiar, mantener el orden o asumiendo algunas responsabilidades. Incluso trabajando como profesora y en X-Men después de graduarse. Sus salarios son bastante buenos. Pero en la vida anterior de Clarice, debido a su personalidad introvertida, no hizo mucho. La forma de ganarse la vida era básicamente clasificando libros en la biblioteca y ayudando al maestro Jim Gray a preparar el almuerzo. Ella no tenía mucho dinero. Y todo esto se atribuyó a Lin-Kwan después de que terminó el incidente, ya fuera el apoyo del profesor o el resultado del incidente, incluso los fondos de compensación adicionales. Después de salir de la oficina, Clarice miró a Lin-Kwan de manera diferente. Esos ojos están indescriptiblemente cerca. No se puede decir que sea el amor entre un hombre y una mujer, pero hay respeto, gratitud, cercanía, e incluso una emoción familiar indescriptible que se esconde en él. Si no lo sabes, podrías pensar que Clarice está mirando a su marido, de quien está enamorada desde hace décadas, pero su amor no ha disminuido. Aunque no hay pasión de los jóvenes, sí hay una profunda vínculo, confianza y amor. Estoy aquí. Tu dormitorio no debería estar aquí, ¿verdad, eh? Tan pronto como Lin-Kwan se detuvo, Clarice detrás de él de repente chocó contra su espalda. Antes de girar la cabeza, todavía se frotaba la cabeza suavemente y estaba un poco confundida, pero cuando Lin-Kwan miró hacia arriba, Clarice inmediatamente ajustó su expresión a aquella en la que no pasó nada y parpadeó. ¿Ah? Oh. Sí, vivo arriba. Hum, este es mi número de teléfono. Si pasa algo, llámame en cualquier momento. Puedo recogerlo en cualquier momento. Incluso en medio de la noche. La cara de Clarice se puso roja, pero hinchó su pecho con orgullo. Mis habilidades son bastante poderosas, no importa en qué parte de la academia esté, o más lejos, en el centro de Nueva York, o incluso en el estado de Washington, o México. Excepto en países demasiado lejanos en el este, no puedo. No lo difunda ahora mismo. Pero puedes ir allí en cualquier momento dentro de unos pocos miles de kilómetros. Aunque la propia Clarice sabe muy bien que si abre el portal ahora y realmente se teletransporta a México, probablemente estará cansada y dormirá todo el día y la noche. En cuanto a los lugares a los que dijo que no podía teletransportarse, realmente sí puede. Te teletransportarse. Pero ahora Clarice Liz parecía tener miedo de que su habilidad no atrajera la atención de Lin Kuan, pero Lin Kuan sonrió y agitó la mano. Vuelve, todavía necesito cambiarme de ropa. Usar ropa ensangrentada no es de buen gusto, ¿o quieres verme cambiarme de ropa aquí? La cara de Clarice se puso roja. Uh. Entonces me iré primero. Ver a Clarice irse. Los ojos de Lin Kuan gradualmente se volvieron profundos, pensando. Lo que sucedió hoy fue de hecho algo que no esperaba. Originalmente solo quería comenzar con el entorno de vida y los amigos de Clarice, tratar de establecer una amistad, y luego encontrar una manera de lograr que ella aceptara su solicitud. Experimenta. Encuentra la manera de simplificar y adquirir conocimiento sobre la tecnología contenida en el teletransporte en la mano de Clarice. En el plan original, este proceso tardaría al menos una semana. Incluso a largo plazo. Pero no esperaba que esto sucediera hoy, lo que le ahorró mucho tiempo. Según el estado actual de Clarice, no necesitaba hacer ningún trabajo extra. Siempre que haga su solicitud, ella definitivamente estará de acuerdo. Pensando en esto, Lin Kuan no tenía prisa por comenzar primero con Clarice. Después de todo, su plan original era cultivar lentamente la amistad entre él y Clarice Duinkle. Cuando llegó el momento, ya había adquirido cierta comprensión de la tecnología contenida en las habilidades de Wolverine y otros X-Men. En ese momento, Lin Kuan, que tiene más medios, está listo para entrar en contacto con los ojos de Kiklops que se conectan a otros mundos y la capacidad de Clarice para teletransportarse a través del tiempo en el futuro. Los peligros de esta habilidad son incuestionables. Es indispensable prepararse con antelación. Tarde. La luz del sol era perfecta, Lin Kuan vestía ropa limpia y estaba a punto de abrir la puerta y salir a caminar. Sin embargo, tan pronto como abrí la puerta, olí la fragancia de una niña. Lin, señor Lin. Frente a él, vio a Clarice parada frente a él. Tenía una gran caja de papel en la mano y había varios bocadillos en la caja. Estos son todos los bocadillos que normalmente me gusta comer. Es solo tu primer día en la academia, así que no debería haber nada en la casa, así que compré estos. Detrás de la puerta, también saltó la figura algo juguetona de Katye. Yo también he vuelto. Lin Kuan, compré todos los ingredientes que pediste. Hay algunas cosas de las que no estoy seguro, así que compré todo lo que vi. No puedo esperar a comer la legendaria comida china. Mientras decía esto, Katye de repente dio un paso adelante y se inclinó cerca del oído de Lin Kuan, susurrando a una distancia que casi tocaba su oído. ¿Qué hiciste en la mañana? ¿Por qué Clarice de repente sintió como si hubiera tomado éxtasis, estás, HMM? Lin Kuan la empujó silenciosamente y suavemente. No, Clarice hizo algo ella misma, solo hice un papel secundario. Katye arqueó las cejas y bromeó. No, generalmente usa ropa conservadora, pero tiene una gran figura. Apoyo que salgas con ella. Clarice, Katye. Después de que la persona con la que estaba más familiarizada regresara, Clarice finalmente salió del incómodo estado de la mañana. Pero ahora, sus mejillas todavía se ponen un poco rojas cuando de vez en cuando mira a Lin Kuan. También. No sé en qué estará pensando esta chica que solo tiene 19 años. Tal vez esté pensando que en este campo abierto. Nunca se ha enamorado ni una sola vez. O tal vez ella sea simplemente inocente. No pensé en eso, simplemente era demasiado introvertida. Profesor, ¿realmente cree que puede confiar en él completamente? Él es solo un ser humano después de todo, y la mayor parte del tiempo, los seres humanos nos tratan. En la oficina, Storm al otro lado de la mesa frente al profesor. Kiklops, que estaba parado en la sombra y entrecerrando los ojos ante el profesor sentado frente a la ventana, también repitió. Él es un buen hombre. Es solo que sus habilidades se obtuvieron mediante investigación científica. Además, profesor, usted sabe muy bien que la actitud de tantos mutantes en la academia hacia la tecnología y los experimentos humanos no es buena. Por supuesto, podemos estar de acuerdo con tu decisión. Sin embargo. Además, si él es de la familia Stark, el grupo belicista, me temo que no es digno de confianza en los corazones de otros estudiantes. Cíclope fingió hablar por otros estudiantes y apoyar al profesor. De hecho, explicó las razones por las que no podía apoyar a Lin Kuan y por qué no podía confiar en Lin Kuan. Solo puedo decir que mientras se trate de relaciones interpersonales, no es como algunas personas dicen que solo el este de China puede ser tan tortuoso. ¿Cuándo? Cuando se trata de relaciones interpersonales en cualquier país o en cualquier lugar, cuando se trata de la relación entre superiores y subordinados, y sus respectivos intereses y propósitos, construirán caminos de tablones en secreto y esconderán sus palabras detrás de escena. El profesor consoló gentilmente a los dos representantes de poderosos mutantes que había convocado de todo el mundo, los miembros fundadores de los X-Men. El profesor se frotó la frente con dolor de cabeza mientras veía a Cíclope y Tormenta salir de la oficina. Cíclope, Tormenta. No esperaba que fueran los primeros en interrogarlo. Si fuera Logan, sería más fácil de entender. Después de todo, la experiencia de Logan, como cuerpo inmortal, Wolverine ha sufrido un dolor interminable en guerras y experimentos humanos. También ha sido testigo de la muerte de innumerables vidas. Traficantes de guerra. Experimentadores de investigación científica, estos dos el nombre en la cabeza de Lin Kwan golpeó exactamente lo que Wolverine más odiaba. Pero antes de que Logan pudiera siquiera hablar, Cíclope y Storm vinieron a dar sus opiniones. Esto también demostró que Lin Kwan quería hacerlo. Queda un largo camino por recorrer para cooperar con los mutantes. Pero al pensar en esto, el profesor sonrió levemente. Esto también fue una prueba para él por parte del profesor. Incluso dejó que las bestias lo hicieran. Koi, les enseña a esos mutantes varios temas en profundidad. Para su academia y sus mutantes, la tecnología de punta también es indispensable. Aquellos con habilidades poderosas también deben aprender bajo sus instrucciones. Todo tipo de conocimientos científicos. Si solo tienes fuerza pero no cerebro, serás como los indios nativos de hace incontables años. Tienen cuerpos extremadamente fuertes y habilidades de caza, pero son reemplazados por el continuo desarrollo de la tecnología y el ensamblaje a gran escala de armas de fuego. Matar a voluntad. Después de todo, Lin Kwan una vez le mencionó un plan muy grande. Dejemos que la gente común obtenga el mismo poder que los mutantes, fortalezca al equipo de mutantes, e incluso subierta las reglas subyacentes y el orden de la Tierra, así como esta vida aparentemente libre. Pero solo beneficia a algunas personas en los Estados Unidos y a los gobiernos de todo el mundo. Por varios días, Lin Kwan parecía haber olvidado su propósito y vivir una vida pacífica. En la Academia Mutante. Pasa tiempo libre con Clarice, Katia y otras personas todos los días. Por la mañana y por la noche practica con diferentes X-Men y mutantes con poderosas habilidades. Familiarícese con sus habilidades. Con la personalidad de Lin Kwan, la gente de la universidad rápidamente se familiarizó con él. Él es muy popular. Especialmente con las chicas. Por supuesto, Lin Kwan tiene una actitud muy relajada hacia las mujeres. Pero aún así, recibe un flujo interminable de visitantes todos los días. Hasta esta mañana. Todos los estudiantes más sensibles de la universidad notaron que los profesores parecían estar un poco nerviosos después de mucho tiempo. Después de que terminó la clase de la mañana, ni siquiera había un maestro en el pasillo de la escuela. Normalmente, Ororo se paraba en el pasillo para responder preguntas a los estudiantes. Y hoy también fue el momento en que Jean Grey comprobó el estado físico y mental de algunos estudiantes con mutaciones físicas. Pero ella también estaba desaparecida. Silueta. Lin Kwan, ¿sabes lo que pasó? Clarice le preguntó a Lin Kwan. En opinión de Clarice, personas como Lin Kwan lo saben todo y son buenas en todo, como un dios omnipotente. Pero esta vez Lin Kwan también negó con la cabeza. No tengo idea. Pero, tal vez sepas lo que pasó pronto. Lin Kwan sonrió levemente, su expresión era tranquila y obviamente no tenía la intención de hablar. Al ver su expresión, Clarice sintió aún más curiosidad. Sin embargo, sabiendo que Lin Kwan no hablaría, no pudo preguntar. Solo podía mirar ansiosamente no muy lejos. La oficina del director, los maestros y profesores estaban todos allí. Ella también sintió que algo grande iba a pasar, pero esperaba que no fuera algo malo. Lin Kwan sabía lo que estaba pasando, pero no había necesidad de que hablara de ello. Hace siete años, las Naciones Unidas, el gobierno mundial, liderado por los Estados Unidos, lanzó una droga que puede hacer que los mutantes pierdan sus habilidades mutantes. La conferencia de prensa tan pronto como salió, causó sensación en el mundo. Especialmente entre la comunidad mutante, causó un gran revuelo. Pero este incidente por sí solo, puede no ser suficiente para poner tan nerviosos a todos los X-Men. Como alto ejecutivo de Shield, Lin Kwan también conoce a la gente común. Otra cosa que no sé es que, la prisión subterránea especial del Pentágono fue violada hoy. Ninguno de los cientos de criminales más crueles del mundo escapó, pero solo faltaba una persona. Magneto, Erick Lenser, o su verdadero nombre es Max Eisenartz. El rey indiscutible de los efectos especiales. Se escapó de prisión con sus propias manos. Era imposible que la noticia escapara a los oídos de los X-Men. Me temo que este jefe no podía quedarse quieto. Después de enterarse de que los humanos querían depender de pociones para incapacitar completamente a los mutantes, Mystique inmediatamente se coló en la prisión especial del Pentágono. Magneto Erick rescatado. La hermandad de mutantes, está a punto de regresar. Me temo que el gobierno nunca olvidará la escena en la que hizo interceptar en el aire todos los misiles balísticos y bombas nucleares de tamaño mediano de la humanidad, sino que los controló. Algo imposible. Incluso sin consultar la trama de ninguna película original, cualquiera puede saber que se acerca la guerra. La hermandad de mutantes nunca se rendirá. Ororo estaba en el pasillo de la universidad, acababa de terminar un día de clases. La vida cotidiana de la Academia Mutante parece haber vuelto a la tranquilidad. Han pasado tres días desde que Magneto escapó del Pentágono. Durante este período no pasó gran cosa. Como de costumbre, los mutantes fueron a la escuela, los X-Men entrenaron y Lin Kuan se integró gradualmente en su entrenamiento. Sin embargo, el rostro de Ororo en ese momento no era tan feliz. Parecía recordar el rostro de cierto chino, con expresión desdeñosa. ¿Dejar que los mutantes lo acompañen en experimentos con humanos? El rostro de Ororo se volvió frío, ¿no sabe lo que hemos experimentado? Si se atreviera a decir esto en la escuela, no sé cuántos estudiantes querrían matarlo. Ororo resopló con frialdad. Pero eso está bien. Después de hacer esta pregunta ese día, Lin Kuan no profundizó en ella. Después de recibir rechazos de muchos X-Men, nunca volvió a mencionarlo. Pero esto también le dio un poco de curiosidad. Es extraño decir, ¿dónde ha estado en los últimos dos días? Pero no había señales de él. Aurora estaba confundida. De repente, vio pasar a dos estudiantes. Eran la sirena mutante y la chica Raksasa. Las habilidades de estas dos personas son bastante especiales. Además, por lo general no les gusta salir. Después de todo, la habilidad de la sirena, lo hace demasiado sensible a las ondas ultrasonicas e infrasónidas. Por lo general, cuando aparece en la academia durante el día, quedará ensordecido por el toque de la chica Raksasa. Ella absorberá la vitalidad y las habilidades de otras personas cuando las conozca, por lo que básicamente no se atreve a salir por temor a toparse accidentalmente con otros estudiantes. Sin embargo, en este momento, la sirena lleva una simple máscara negra en la cabeza. No solo eso, también puede usar orejeras y hablar y reír con la chica Raksasa. Y la chica Raksasa también lleva un par de guantes. Incluso toma de la mano al monstruo marino. Ana. ¿Puedes tocar a los demás? Ororo ajustó sus palabras y le dijo que no hiciera enojar a Ana si escribían las palabras equivocadas. Ana se dio la vuelta y descubrió que era el maestro Ororo, y asintió alegremente. Sí, maestro Ororo exclamación de cierre, es Lin Kuan. Hizo algunos productos tecnológicos para nosotros, no solo puede ayudar a la sirena a filtrar el exceso ondas de ultrasonido, pero también puede aislarme de mis superpoderes. Ya no absorber inexplicablemente la fuerza vital de otras personas. Aunque la anterior chica Raksasa, pequeña niña traviesa, también podía controlar sus propias habilidades, a veces todavía no podía controlarlas bien. Las personas a las que se les absorbía la vitalidad de repente se cansaban mucho. No quería ver este tipo de cosas. Como resultado, ahora puedes tocar a otros a voluntad. Maestro Ororo, el señor Lin es realmente asombroso. Su tecnología, su pensamiento, puede comprender nuestras habilidades mejor que nosotros. Y aunque estoy usando este guante, todavía puedo sentir el tacto como si fuera mi palma. Es realmente asombroso. Siento que es incluso más poderoso que el señor Mkoy. ¿Sí? Ahora puedo escuchar a todos hablar muy claramente, pero no puedo escuchar esos desordenados ultrasonidos e infrasonidos. Extremadamente limpio. Escuchar las palabras halagadoras de Ana y los ecos de Siren Kassidi desde un lado. Ororo no se dio cuenta de lo poderoso que era Lin Kuan. En cambio, de repente se enojó. ¿Cómo podría alguien tan inteligente como ella no pensar en lo que hizo Lin Kuan? Él en realidad. Incluso si los resultados parecen ser buenos, ¿cómo se atreve él, un humano, a realizar experimentos con dos mutantes en la Academia de Mutantes? Ustedes dos. Quítense esas cosas. Ahora vayan a la oficina del director y pregunten por el profesor Charles. Iré a traer a Lin Kuan. No sabía lo grave que había hecho. Ororo encontró la habitación de Lin Kuan y abrió la puerta de madera de una patada. Dentro de la casa, Lin Kuan estaba sentado en la cama, con Colossus sentado en una silla a su lado. La luz del baño estaba encendida y había varias tazas de café sobre la mesa. Ambos voltearon la cabeza y miraron a Storm quien irrumpió por la puerta. Lin Kuan. Ven conmigo. ¿Te atreves a hacer experimentos humanos con los estudiantes de la universidad, no estás loco? Es sólo con motivos ocultos. Pero no importa, porque ahora tienes que ir conmigo a ver al profesor. No creo que el profesor todavía pueda disculparte después de que hiciste tal cosa. Dijo Ororo con frialdad. Su impresión anterior de este hombre chino no fue particularmente buena. Después de todo, este es un ser humano común y corriente que ha mutado sus habilidades después de tomando pociones, y su familia incluso fabrica armas de fuego. No se dice que la familia de municiones y armas de artillería sea extremadamente malvada, pero definitivamente se superpone con las personas que ella más odia. Si, las acciones anteriores de Lin Kuan y el respaldo del profesor la obligaran. Tratarnos unos a otros cortésmente. ¿Lin Kuan realmente realizó experimentos humanos con mutantes ordinarios? ¿Entonces no podría seguir soportándolo? Etcétera. Ororo. Coloso se quedó atónito por un momento, y luego se dio cuenta de lo que estaba haciendo y rápidamente dio un paso adelante para hablar. Sin embargo, el carácter de Ororo era como su habilidad. Una vez que comenzó la tormenta, ¿cómo pudo detenerse tan fácilmente? Al ver a Lin Kuan todavía sentado en la cama, el viejo dios parecía tranquilo. El corazón de Ororo se aceleró de ira. Ella lo golpeó directamente. Después de estos días de entrenamiento, Ororo sabía que sus habilidades de truenos y relámpagos no eran de ninguna utilidad para Lin Kuan. Pero sus habilidades no se limitaban a los truenos y relámpagos. Era el alcance de su habilidad. Un huracán envolvió su puño. Falso, Ororo, si lo atacas, el profesor se enojará. Coloso todavía quería persuadirlo, pero al mirar la expresión del rostro de Ororo, supo que no podía disuadirlo. Olvídalo. Dio un paso adelante para bloquearlo con su cuerpo, pero no esperaba que el golpe lo hiciera tambalearse y caer al suelo. Aparte, y Ororo no tiene planes de detenerse todavía. Con otra ola, de repente estalló un huracán. Las cortinas de la habitación inmediatamente empezaron a silbar. Lin Kuan sonrió. Durante mucho tiempo había esperado que Ororo se enojara cuando lo viera. Lin Kuan incluso había pensado en las reacciones de los otros X-Men. Pero realmente no esperaba que Ororo fuera el primero en saberlo y matarlo directamente frente a él. Ya había estado completamente preparado para esto, por lo que, naturalmente, no estaría enfadado en lo más mínimo. Y. Tal vez Ororo aún no lo sepa. Uno contra uno, ¿es absolutamente imposible para ella derrotarse a sí misma? Lin Kuan levantó levemente la mano. Ya basta. Ororo. Antes de que Lin Kuan pudiera actuar, Colossus se movió más rápido que él. Su cuerpo pesado y su puño de acero. Agarró directamente el cuello de Ororo y lo presionó contra el suelo. Con este gran peso, el suelo se creó. Se creó un cráter visible a simple vista. ¡Bum! El cuerpo de Storm golpeó fuertemente el suelo, haciendo un fuerte ruido. El poder del Colossus. Su tonelaje y cuerpo de acero, ¿cómo podría Storm Ororo enfrentarlo de frente? Esta vez, Ororo quedó un poco aturdida, por lo que recobró el sentido. Su temperamento impulsivo ahora se ha calmado. Pero su rostro todavía está sombrío. El rostro de Colossus que estaba mirando frente a él. Peter, ¿por qué me detuviste? El rostro de Colossus estaba lleno de expresiones sin palabras. Dios mío, Ororo. ¿Siempre has sido así de violento? Si lo pides correctamente, nunca te haré nada. Sabes muy bien que prefiero dibujar algunos retratos tuyos que pelear. Lo culpaste erróneamente. Al escuchar lo que dijo Colossus, Ororo quedó atónito. Cuando estaba haciendo preguntas hace un momento, mencionó las palabras experimentación humana. Después de escuchar esto, ¿puede Colossus todavía decir que fue acusado injustamente? Aunque Ororo o Lugo, quería refutarlo directamente, pero pensé en el estilo habitual de Colossus. Este hombre fuerte y poderoso es en realidad el más tranquilo, noble y sabio del equipo. ¿Quién puede liderar el equipo además de los profesores? Podría ser Cíclope. Pero aparte del profesor, que decía las cosas más razonables, que era el más objetivo y tranquilo. Ese debe ser Colossus, vio Rasputin. Está bien. Déjame explicarte. Colossus se puso de pie, se dio unas palmaditas en el polvo del cuerpo y levantó a Ororo del suelo. Pero parecía muy tranquilo, como la persona objetiva anterior. Esto hizo que Ororo se sintiera un poco aliviado y un poco más confiado. Es solo que todavía no podía creer que Colossus mencionara hablar con personas que estaban haciendo experimentos humanos con mutantes. Lo que hizo Lin Kuan se hizo voluntariamente con el consentimiento de esos estudiantes, acordado de antemano. Colossus abrió la boca para explicar. Y él no hizo nada escandaloso, puedes confiar en mí. Después de escuchar el respaldo de Colossus, la hostilidad de Ororo obviamente se redujo mucho y ya no tenía el aura tensa en ese momento. Sin embargo, cuando miró a Lin Kuan, sus ojos todavía contenían cierto escrutinio. ¿Cómo puedes garantizar eso? ¿Cómo sabes que no les hizo nada sospechoso a esos estudiantes? Cuestionó Ororo Chen. Al escuchar esto, el rostro de Colossus estaba obviamente un poco incómodo. Ya estaba usando su reputación como garantía. Pero Ororo todavía no lo creía. Esto enojó un poco a Colossus. Podría ser que mientras lo observaba en persona, él pudiera hacer algunos experimentos sospechosos con estudiantes sin mis ojos. Veas, Mkoy también salió del baño. Dejó la toalla secándose la cara y dijo. Y yo. Conmigo aquí, pueden estar seguros de que él no hizo nada extraordinario, simplemente usó métodos seguros y científicos para ayudar a esos niños a resolver sus problemas. Mkoy es el que tiene las calificaciones académicas más altas y la mayor cantidad de títulos en la Academia Javier para jóvenes superdotados. Él es incluso mucho más veterano que el profesor en muchas materias. Incluyendo el par de gafas Kiklops, Jingrei, Mkoy Kouye y el profesor lideraron la investigación y el desarrollo de estas gafas, que pueden ralentizar o incluso bloquear la energía infinita en diferentes dimensiones. No es necesario cuestionar su capacidad académica. Esto. ¿Estás ahí también? Aurora está un poco confundida. ¿Qué diablos pasó en estos dos días? Sí. Mkoy asintió. Al mismo tiempo, miró a Lin Kuan con gran admiración. Se puede ver que la habilidad y conducta de Lin Kuan son muy buenas en su opinión. En los últimos días, ha ayudado a más de una docena de estudiantes a resolver problemas de la vida causados por sus habilidades. Esos estudiantes originalmente tenían deficiencias de habilidades, problemas físicos y problemas psicológicos. Las causas fundamentales y los defectos causados por las habilidades se han resuelto, y ahora todos están alegres. Mucho mejor. Además, lo que Mkoy quiere decir es que simplemente está sorprendido por la capacidad de investigación científica de Lin Kuan. En tan poco tiempo, está realizando milagros todos los días. Pero cree que no puede ver los problemas y defectos de los mutantes con sólo mirarlos, e incluso puede resolverlos. Su capacidad de investigación científica, su conocimiento teórico y su capacidad práctica son aterradores. Esta es también la razón fundamental por la que Mkoy está dispuesto a ayudar. Puede aprender del método de memoria del palacio de la memoria de Lin Kuan. Mkoy está muy interesado en todas las teorías de las que habla. Obsesionado con eso. Estoy dispuesto a usar mi personalidad para responder por él. Los hombres de acero del costado escucharon las palabras de Mkoy y asintieron. La confianza de las dos personas en Lin Kuan, parecía incluso más fuerte que su confianza en Hororo en este momento. Y Hororo vio después de esta escena, sus ojos estaban llenos de conmoción y asombro. Hororo apretó los dientes y miró a Lin Kuan, aunque sabía muy bien en su corazón que con la garantía de estas dos personas, Me temo que Lin Kuan realmente no hizo nada extraordinario. Incluso a juzgar por sus actitudes, me temo que lo que hizo Lin Kuan les ha atraído mucho reconocimiento. No sería tan malo obtener la aprobación de estos dos intelectuales inteligentes, tranquilos y de alto nivel, pero ao. Luoluo todavía tenía muchos rencores por los experimentos humanos, pero al ver a las dos personas frente a ella, supo muy bien que no podía seguir causando problemas a Lin Kuan. Fui a ver al profesor Charles. Hororo bajó los ojos, se dio la vuelta y se fue. Como pensaron que no había ningún problema, fue a buscar al profesor Charles para echarle un vistazo. Sin embargo, cuando Hororo giró la cabeza, vio a la sirena acercándose. Chicas Raksasa, y un grupo de estudiantes mutantes. El número es obviamente mucho más de 20. Ya sabes, el número de estudiantes en toda la Academia Javier para jóvenes superdotados es sólo de unos pocos cientos. Los diez tenían expresiones suplicantes en sus rostros. ¿Ana? ¿No fuiste con el profesor? La expresión de Auroro cambió y preguntó con tristeza. No esperaba que ni siquiera los estudiantes pudieran expresar lo que ella decía ahora. Maestro. No es que no queramos encontrar profesores. Es sólo que el profesor sabe de esto desde hace mucho tiempo. Y, el señor Lin nos ayudó mucho. Una niña que era autista porque su cuerpo había mutado y la forma de su boca no se podía cerrar, se adelantó y dijo. Todo se debe a que el señor Lin me hizo un ajustador. Ahora luzco mucho más normal. Un niño quien fue aislado porque su cuerpo perdería líquido también asintió. Después de tomar la medicina del señor Lin, puedo controlar la fuga de esos líquidos ahora. Y no te preocupes. El profesor Mkoy investigó y descubrió que la droga no daña el cuerpo humano. Los siguieron la sirena, la chica Raksasa y los mutantes, incluso sus amigos. Todos vinieron a interceder por Lin Kuan. Tu. La cara de Auroro se puso verde. Inesperadamente, tantos mutantes vinieron aquí para interceder específicamente por Lin Kuan. Y cuando giró la cabeza para mirar a Lin Kuan, notó su leve sonrisa y sintió una incomodidad imperceptible. Pero a este nivel, ¿cómo podría decir algo más? Pero en ese momento, de repente pensó en algo y se volvió para mirar a Coloso y Bestia. ¿Estuvo de acuerdo con su solicitud experimental? Coloso se rascó la cabeza un poco avergonzado, pero la Bestia Mkoy, que normalmente parecía muy pacífica y amable con los demás, asintió afirmativamente. Sí, creo que el señor Lin no nos hará nada peligroso, dijo Mkoy con voz profunda, y, al igual que nosotros, otros miembros de los X-Men también están muy interesados en su tecnología, pero no hay suficientes personas que lo hayan probado. Él. Debes saber muy bien que si quieres destruir el proyecto Sentinel. El peligro que tenemos que enfrentar no se parece a nada que hayamos visto antes. La voz de Mkoy era baja, y sus palabras no fueron en modo alguno ficticias. Entonces, mientras lo pienses por un momento, sabrás que tomó esa decisión desde una perspectiva absolutamente racional. Para decirlo sin rodeos, después de llegar a este paso, Aoluo no tenía ninguna razón para cuestionar a Lin Kwan desde ningún ángulo. Ahora solo le quedaba una última opción. Sin embargo, Lin Kwan dijo esto de antemano. ¿Qué tal si vienes y lo ves con tus propios ojos? Creo que la tecnología que traje todavía puede proporcionar mucha ayuda en combate a los X-Men. En tales circunstancias, incluso Ororo, que no tiene una buena impresión de los experimentos y la tecnología humanos, no puede decir nada en este momento. Al ver a Ororo, asintió de mala gana. Los que lo habían recibido estaban a la puerta. Los mutantes que Lin Kwan ayudó a todos vitorearon. Hay que decir que estos niños que alguna vez fueron perseguidos por humanos pero que aún pueden mantener su buen corazón y su naturaleza agradecida también son muy buenos. Ellos asintieron. Luego, mirando a los niños irse uno tras otro, y la expresión lívida pero sin palabras de Ororo. Lin Kwan también sonrió, ya que había estado realizando inspecciones y ayudando a estos mutantes en los últimos dos días. Se han obtenido muchas tecnologías biológicas mediante la simplificación. La mayoría de ellas son tecnologías de civilización de nivel 2, pero algunas han alcanzado el nivel de tecnologías de nivel 3, como las obtenidas por Kraken y Raksasa. Entre las tecnologías de las civilizaciones de nivel 4, se encuentran entre las mejores e incluso pueden desarrollar el contenido tecnológico de las civilizaciones de nivel 4. Con estas reservas, la amplitud de la investigación científica de Lin Kwan ha mejorado enormemente. Al mismo tiempo, también puede utilizar estas tecnologías para armarse en la batalla. Por supuesto. Todavía no hay prisa por alcanzar el éxito. Después de todo, la tecnología contenida en estos X-Men aún no se ha obtenido. Pronto, los tres llegaron al experimento acompañados por Stormororo. Esta es la oficina temporal de Lin Kwan. Y la ubicación fue solicitada al profesor en nombre de Lin Kwan, Nkoy y Peter. Lin Kwan examinó rápidamente todo el cuerpo de este Ehlers-Peter. También usó trozos de su cabello para examinar y probar su cuerpo tanto en estado humano como de acero. El cuerpo de acero biotecnológico se ha simplificado con éxito y se ha cargado en el palacio de la memoria, con un golpe crítico siete veces mayor. Obtenga tecnología. Man of Steel Biotech. ¿Hombre de acero? Lin Kwan murmuró en su mente. El nombre de esta cosa da demasiado miedo. Es casi el mismo nombre que el pasivo de un poderoso de Cede al lado. Sin embargo, esta habilidad es realmente digna de ser utilizada en un mutante poderoso como Colossus VII. El resultado de un doble golpe crítico. El cuerpo de biotecnología del acero ha alcanzado el nivel tecnológico de civilización de nivel 4. Puede transformar el cuerpo en un estado similar al metal, pero no es un tipo de metal real. El cuerpo se incrementa según la investigación y análisis de materiales. Puede tener las propiedades compuestas de múltiples materiales, como la dureza de la aleación de Edelman, la absorción de vibranio, la magia de la aleación de Urú, la aleación de titanio, el nanoacero al carbono y la mente. Metal. A medida que se expongan más y más metales raros, la intensidad que aporta esta tecnología será cada vez mayor. Esta es una tecnología que se utiliza básicamente para proporcionar poder de combate. Una gran mejora. Naturalmente, Lin Kuan no pudo aplicar completamente esta tecnología a Peter, que tenía genes mutantes, pero sí pudo fortalecer el cuerpo de acero de Peter a través de sus métodos científicos. Después de la optimización, su cuerpo de acero es obviamente más fuerte. Luego está Bestiankoi. Su mejora se debe principalmente en términos de aptitud física, y puede tener una fuerza física, una fuerza y una capacidad de recuperación más fuertes sin transformarse en un estado de bestia. Lin Kuan también lo ayudó a hacer un conjunto de ropa de nanoreparación, que le permitiría ajustarse a la ropa en cualquier momento y no dañarse cuando cambiara de forma. Ororo miró a las dos personas frente a él con deleite e inspeccionó con entusiasmo lo que Lin Kuan les había dado. Ella todavía resopló con frialdad. No veo ningún cambio en ellos. ¿Probarlo afuera? Cuando Ororo miró a Colosso, había algo frío en sus ojos. Después de todo, en su opinión, Colossus simplemente la sometió por completo en la habitación porque su atención no estaba en Colossus. Al mismo tiempo, para evitarla, la habilidad del rayo fue absorbida por un chino llamado Lin. Además, la habilidad de Storm Gale originalmente estaba limitada en interiores. No ha perdido en ninguna otra batalla X. Policía. De hecho, Storm cree que incluso si se enfrenta al rey de los mutantes, Magneto, tiene un alcance tan grande, un área tan grande, táctico, multifuncional, poder superdestructivo. Con la capacidad de volar y protegerse. Ororo es único entre todos los mutantes. Frente, Colosso Peter se rascó la cabeza. No le gustaba pelear, por lo que le dolía la cabeza ante esta petición. Sin embargo, Mkoy, que ha estado monitoreando y ajustándose con Lin Kwan, sabe muy bien que el Coloso actual está lejos de lo que era antes. Él se rió levemente. Adelante, Peter. Aunque no te gusta pelear, pero para disipar las preocupaciones de tus compañeros, puedes ayudar a más personas a sobrevivir en ese importante evento más adelante. Es necesario. Al escuchar a Mkoy decir esto, los ojos de Peter gradualmente se volvieron más firmes. Él asintió y caminó hacia Ororo, que ya estaba esperando afuera. Está bien, entonces, hablemos y aprendamos unos de otros. Colosso sintió la fuerza, la velocidad, la capacidad de salto y la dureza de su cuerpo. En su corazón, estaba extremadamente agradecido con Lin Kwan. Aunque no le gustaba pelear, sabía que todo esto era solicitado por otros mutantes. Es increíble. Él es tan poderoso ahora. Peter asintió hacia Ororo. Adelante. Déjame ver, ¿eres tan fuerte como dices? El aire es enrarecido, los truenos destellan. El cielo se cubrió de nupes oscuras siguiendo los movimientos de Ororo, y la baja presión se extendía rápidamente en el patio. La habilidad de Storm es controlar tormentas, truenos, nupes oscuras y vientos violentos. Si su habilidad hubiera llegado a la antigüedad, o en algunos lugares con una fuerte conciencia religiosa, la gente sin duda la consideraría un dios. Sin embargo, incluso en la Academia de Mutantes, ningún mutante tiene el impulso para igualar las habilidades de Storm. En ese momento, varias personas paradas en el suelo miraron a Storm, cuyos ojos eran brillantes y blancos, y su cuerpo brillaba con relámpagos, y sintieron una gran presión en sus corazones. ¿Qué habilidad? En el campo de batalla, definitivamente puede cambiar la situación de la batalla en un instante. Pero ahora Colossus no tenía el más mínimo miedo ante la mirada feroz de Storm frente a él. Incluso estaba muy descontento por la actitud de Storm hacia Lin Kuan. Aunque el yin Koi ya habían usado sus personalidades para responder por Lin Kuan, pero en realidad todavía quería poner las cosas difíciles. No importa cuánto desconfíe de los humanos y odie esos experimentos humanos, el señor Lin es diferente de esos humanos. Al pensar en esto, los ojos de Peter rara vez se enojaban. Vamos, Ororo, tu prejuicio te costará. Ororo no respondió. Simplemente levantó la mano y un trueno se condensó en su mano. La temperatura en el aire era más baja y el voltaje aumentó. Sin tonterías, cuando Colossus simplemente corrió hacia adelante, innumerables rayos cayeron. Su cuerpo quedó envuelto en una violenta tormenta. La lluvia fría y penetrante se convirtió en agujas de hielo, y el enorme cuerpo de Colossus incluso quedó cubierto por el clima violento. ¡Qué tormenta más terrible! Koi, que estaba parado y observando, tenía la boca bien abierta y se sorprendió al instante. También había oído hablar de las habilidades de Storm Ororo. Incluso había oído hablar de las escenas en las que Ororo luchaba, y otros X-Men. Al menos ningún profesor de la academia quiere ofenderla. Sin embargo, ella nunca supo que Ororo tuviera tal poder. Miedo. Bajo tal tormenta, si ella quisiera, toda la academia podría quedar completamente destruida en un instante. Tan fuerte. Mkoi, quien originalmente tenía plena confianza en Colossus después de volverse más fuerte, estaba un poco inseguro en este momento. La tormenta duró más de diez segundos. Después de todo, Ororo se había sentido un poco infeliz todo el día. Ahora, en lugar de pelear, quiere desahogar más sus pensamientos. Desde el principio, sus compañeros cuestionaron sus ideas y ella se situó en el lado opuesto de ellos, los estudiantes la cuestionaron, e incluso escuchó que incluso el profesor Charles aprobaba este enfoque chino. Incluso ahora, para este hombre, Colossus, que siempre ha sido honesto y honesto y no le gusta pelear, tiene que tomar la iniciativa de pelear consigo mismo. Por lo tanto, tan pronto como comenzó la pelea, Ororo explotó. Solo entonces Mkoi y Lin Kwan se sorprendieron. ¿Qué pasó? El hombre de hielo de la escuela miró hacia afuera confundido. Kiklops, Jingren y todos los X-Men miraron hacia afuera en estado de shock. Como décimo men, sabían muy bien de quién era obra. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Ororo estaba tan enojado? Cíclope frunció el ceño y detuvo la lección en sus manos. Estudia por ti mismo durante el resto del tiempo. No deambule por el aula. King Ray, que estaba en la oficina del profesor, también miró asombrado por la ventana. King Ray, profesor. El profesor Charles sonrió y asintió. Adelante, no dejes que Ororo salga lastimado. Bien. Jingren salió rápidamente y corrió hacia el patio. Pero ella no parecía escuchar con claridad. El profesor dijo, no dejes que Ororo salga lastimado, ni Lin Kwan ni Colossus. Auge. Storm dejó de tomar su mano. Los truenos y relámpagos que había estado sosteniendo en su corazón finalmente desaparecieron. Después de todo, Colossus era su compañero, pero antes de que la tormenta y los relámpagos se disiparan en el suelo, el polvo y la niebla desaparecieron. De repente salió corriendo una figura gruesa. Bang. El suelo se agrietó de repente y el cuerpo de Colossus de repente corrió. El fuerte ruido hecho en ese momento distrajo un poco a Ororo. Instantáneamente se dio cuenta de que algo andaba mal y volvió a sostener el trueno en su mano, pero cuando miró hacia el suelo perdió a Colossus en un instante. ¿Qué? La sirena en el corazón de Storm sonó. Tormentas y truenos desaparecieron en un instante. Hubo un rugido en el aire, pero aún así, Storm todavía se sentía incómoda. Había una sensación de peligro que iba en aumento. Rápidamente manipuló el aire para dejarse volar. Sin embargo, ella casi al mismo tiempo, hubo un rugido fuerte y ensordecedor desde el suelo. Era el sonido de romper el aire a una velocidad que excedía la velocidad del sonido. Una enorme piedra de hormigón fue lanzada al aire muy rápidamente. Después de este ataque, giró la cabeza para mirar al suelo, sintiéndose un poco sorprendida. ¿Cómo pudo su físico volverse tan fuerte? Los décimo men a menudo competían entre sí antes, pero ahora. En ese momento, Colossus era físicamente el más fuerte entre todos los X-Men, pero nunca pudo resistir su ataque completo. Es realmente interesante. Orororu en realidad ya reconoció la investigación de Lin-Kwan en su corazón. Pero ahora que la situación se ha vuelto tan tensa, no podrá recuperar su espíritu de lucha por un tiempo. Vuelva a intentarlo. Retumbar. Las nupes en el cielo están rodando. En las nupes oscuras y espesas, truenos y relámpagos surgen como dragones. Un trueno tan aterrador asusta a la gente. Colossus se sintió un poco molesto. Acababa de hacer algunos ajustes con Lin-Kwan y aún no estaba familiarizado con el uso de sus habilidades. Solo usó menos del 30% de las propiedades de ese metal compuesto. Respirando tranquilamente, Colossus sintió las habilidades y elementos de su cuerpo. La capacidad de transformar el cuerpo en acero, y darle al acero un material especial. Colossus pronto ajustó su respiración. Al enfrentarse al trueno más violento de Storm, no tuvo miedo en absoluto, pero lo enfrentó con emoción. También quería saber si podría soportar este ataque. Dios mío. ¿Ororo está loco? ¿Quiere matar a Colossus? ¿Por qué usar una tormenta a tan gran escala? Kiklops se arrepintió un poco de haber condenado a Lin-Kwan con Storm. No esperaba que Ororo tuviera tanto temperamento. Tampoco le gustaba la experimentación humana, pero no desobedecería al profesor. Si el profesor insistiera. Podría ocultar todas esas desganas en su corazón. Jingrey, Itheman, Phantom Cat, Siren, Raksasa, Niña Traviesa, Duinkle, todos llegaron uno tras otro, mirando las nubes oscuras en el cielo. Tundere y Storm, que flotaba y exudaba un aura más violenta que nunca, abrieron los ojos en estado de shock. No. Ororo. ¿Qué estás haciendo? Jingrey levantó las manos en estado de shock y trató de detenerla. Pero fue demasiado tarde. De repente estalló un trueno. Cae un trueno. Esta vez, Ororo usó todo su poder. El trueno estalla al instante. El cuerpo de Colossus está bajo el impacto constante de altas temperaturas, altas presiones y voltajes. Sin embargo, él también se estaba adaptando al mismo tiempo. Siguiendo el método que le enseñó Lin Kuan, transformó su cuerpo en uno más duro. El metal más resistente a las altas temperaturas en la ciencia humana es el oro de Tunsteno, pero sólo puede soportar más de 3.000 grados, y la temperatura instantánea de un rayo puede alcanzar los 17.000 grados. Sin embargo, al final cerca del suelo, la temperatura no puede alcanzar una temperatura tan alta. En cambio, la corriente instantánea de alto voltaje es más mortal. Aunque parece que Colossus pensó mucho. Pero, de hecho, pasaron sólo unas décimas de segundo antes de que transformara el metal en la superficie de su cuerpo. Juzgó en un instante y transformó sus propiedades metálicas en plata pura de una manera extremadamente extrema. La corriente fluyó a través del cuerpo de Colossus suavemente, sin dejar rastro alguno. El líquido de la fuerte lluvia en el suelo se vaporizó instantáneamente bajo la alta temperatura, y se levantó una niebla blanca. Pedro. A los ojos de cualquiera, los seres humanos no pueden sobrevivir a un trueno tan aterrador. Incluso los mutantes que pueden transformar sus cuerpos en metal no pueden sobrevivir ilesos a este tipo de trueno. Sólo se puede decir que afortunadamente fue el Colossus Peter quien fue golpeado por Ororo. Si hubiera sido cualquier otro mutante, nadie hubiera pensado que King Grey habría estallado en lágrimas. Colossus pudo levantarse y salir de debajo de tal trueno. Sin embargo, en el segundo siguiente, un mutante cubierto de metal plateado salió de la luz incandescente y su cuerpo todavía exudaba niebla de lluvia evaporada. Con la palma de la mano, agarró a Ororo, que estaba un poco débil en ese momento. ¿Qué? Su puño salió disparado hacia el viento. Con un puñetazo, Ororo no tuvo donde esquivarlo. Sólo pudo levantar la mano y usar la fuerza que le quedaba para controlar la tormenta y envolverlo a él y a Colossus. Esta vez era cierto que Peter fue rechazado, pero una figura tan enorme se movía hacia atrás en la tormenta y la expresión tranquila se acercaba. Cuando el suelo tembló, Storm sintió un poco de miedo de su compañero por primera vez. Ella consideraba a Colossus como un escudo humano y un respaldo, nunca lo tomó demasiado en serio. Pero ahora, ¿fue capaz de provocar una opresión tan grande sobre ella? El puño de Peter ahuyentó la tormenta. Los truenos y los relámpagos le eran indiferentes. Cuando el puño estaba a punto de golpear la mejilla de Ororo, finalmente se desplomó. Me rindo. En el entrenamiento interno de los X-Men, si ninguna de las partes toma la iniciativa de admitir la derrota, la otra parte puede herir al oponente. Después de todo, hay muchos mutantes aquí y la tecnología está por delante del mundo exterior. Es muy sencillo recuperar algunas heridas. Sin embargo, en ese momento Ororo sintió algo de miedo, así que cuando el puño de Colossus estaba a punto de caer, tomó la iniciativa de admitir la derrota. Eh. El aire escapó con el puño y el puño de Colossus se detuvo justo frente a la mejilla de Ororo. A una distancia de 5 centímetros, se puede ver que Colossus no tenía la intención de hacer ningún movimiento pesado, pero justo ahora estaba usando truenos, aplastando la tormenta y golpeando a Ororo. La asustó. Conceder. Colossus abrió la boca y se volvió hacia Lin Kuan Inkoy. Cuando miró a Lin Kuan, una sonrisa apareció en su rostro. Ja ja ja. Gracias por su ayuda. Gangly si asintió hacia Lin Kuan, luciendo extremadamente sincero. Si fuera yo antes, no habría estado tan relajado en la tormenta de Ororo. Inesperadamente, hay tantas conexiones científicas entre los genes entre la carne y el acero. Con tu método, mis habilidades se han vuelto más fuertes. Lin Kuan también sonrió y sacudió la cabeza. No es nada, tu capacidad de comprensión es muy buena. Punto. Si quieres copiar y dibujar después de este tiempo, deberías poder controlar mejor tu cuerpo. Después de escuchar las palabras de Lin Kuan, Peter pensó por un momento, su rostro se iluminó y miró a los ojos de Lin Kuan con aún más gratitud. Él era el mismo antes. Aunque después de tomar la forma de acero, se basó en copiar, dibujar y pintar para controlar mejor su cuerpo y su fuerza. A estas alturas, su poder se ha vuelto muy delicado, pero, también desarrolló la pintura gracias a ello. Su hobby es el autocultivo. Pero siempre ha sido demasiado férreo. Aunque puede pintar lentamente, algunos detalles le llevarán varias veces más tiempo que otros. Ahora puede cambiar gradualmente las características del acero. Podría transformar su cuerpo de acero en un estado más pequeño y flexible para la creación. Pensando en esto, no pudo evitar inclinarse profundamente ante Lin Kuan cuando vio esta escena. Están todos un poco asustados. ¿Coloso se ha vuelto tan fuerte? ¿Sí? Aunque antes era físicamente fuerte, no era rival para el maestro Ororo. El área de tormenta del maestro Ororo es demasiado grande y letal, y él es muy pasivo. En realidad, incluso si Ororo quiere irse ahora, Colossus no tiene nada que ver con ella. Después de todo, Ororo puede volar, pero Colossus solo puede caminar sobre el suelo y la velocidad no es muy rápida. Pero, ahora. Ororo fue completamente incapaz de atravesar la defensa de Colossus. También fue por esto que tomó a Ororo con la guardia baja. Junto con su mayor velocidad y su mayor fuerza, había algo en esa atormenta. El sentimiento violento y arrogante sorprendió a todos a su alrededor y, lo que es más importante, escucharon que Colossus se volvió tan fuerte gracias a Lin Kuan. Escuché que está haciendo algunos experimentos recientemente, los experimentos todavía dan un poco de miedo. Pero tiene una buena relación con la academia. El profesor décimo también lo admira mucho y nos ha ayudado con muchas cosas. Escuché que recientemente ayudó a muchos mutantes a resolver sus problemas de defectos, y cuando hacían estas cosas, el señor Peter y el señor Mkoy estaban allí para ayudar. Tomé una decisión. Le preguntaré al señor Lin si también puede ayudarme a mejorar mis habilidades. Yo también quiero ser un X-Men. Ah. Todos miraron al mutante que de repente murmuró y caminó directamente hacia Lin Kuan. Lin Kuan también aceptó su solicitud. Los otros mutantes todavía tenían algunos rencores en sus corazones. Sin embargo, también hubo muchas personas que sintieron un poco de envidia en sus corazones en este momento. Envidió la valentía de ese hombre. Al mismo tiempo, también siente curiosidad. ¿Podrá realmente convertirse en un X-Men con la ayuda del señor Lin? No está mal. Gracias a Ororo, puede hacerlo. Lo que ha recopilado será más que sólo los datos de habilidades de los X-Men. Cuando simplifica todo esto, Lin Kuan piensa que su fuerza debería alcanzar un buen nivel. El cielo estaba oscuro y, a las 6 de la tarde, había un poco de neblina en el aire. El desierto en los suburbios estaba tan tranquilo que sólo quedaban los sonidos de los insectos. Algunas gotas de agua gotean de las briznas de hierba, se puede oler el olor a tierra y se pueden ver lombrices arrastrándose por el suelo. Varios centinelas hacían guardia en la puerta. Los 10 kilómetros cercanos son una zona militar restringida. En tiempos normales, es imposible que alguien venga aquí. Por lo tanto, los soldados que patrullaban y hacían guardia no estaban muy atentos. La razón por la que todavía estoy despierto y erguido es simplemente porque las regulaciones militares son más pesadas que las montañas. ¿Qué está sucediendo? De repente, un soldado levantó la cabeza con cautela. Cuando miró al cielo, sus ojos estaban tan serios que parecía haber visto al enemigo. Pero pronto el otro soldado a su lado negó con la cabeza. ¿Lo escuchaste mal? No escuché nada de todos modos. Cuando bajó la voz, otro patrullero también pensó que había escuchado mal. ¡Plaz! ¡Plaz! ¡Oms! Es sólo que esta vez, antes de que los patrulleros que acababan de bajar la vigilancia pudieran reaccionar, dos garras de acero salieron disparadas detrás de ellos. Era Wolverine escondido en la hierba. En ese momento, el centinela secreto en la montaña también descubrió que no. Estaban a punto de usar el walkie-talkie para llamar, pero detrás de ellos, había una nube de niebla helada. ¿Qué, qué? El cuerpo del soldado de repente se puso rígido y no podía moverse. Cuando una mujer salió de los arbustos, los dos centinelas secretos junto a ella inmediatamente abrieron fuego. Las balas envolvieron su cuerpo casi instantáneamente, pero pronto estos pocos el soldado notó que algo andaba mal porque la mujer controlaba las balas para que flotaran en el aire con una sola mano. Esto, ¿qué tipo de poder es este? King Rai sonrió. ¿Robert? Detrás de ella, el hombre de hielo pisó directamente la patineta hecha de hielo, patinando desde el tobogán de Izeberg hecho de niebla de hielo entre los árboles, con hielo escupiendo de sus manos. En casi unos segundos, en el medio, todos estos soldados quedaron congelados en esculturas de hielo. Y entonces, nubes oscuras comenzaron a acumularse en el aire y los soldados en el búnker quedaron un poco aturdidos. ¿Qué pasó con el cielo de repente? Invasión. Hay una invasión. Los gritos en la habitación sonaron casi al mismo tiempo que los de afuera. Sin embargo, cuando el enorme hombre de acero coloso comenzó a correr, todos los soldados que acababan de salir fueron aplastados en pasteles de carne. Cíclope también abrió y soltó. Gafas de rubí, la energía del rayo de otro mundo envolvió instantáneamente el pasaje. De izquierda a derecha, ningún soldado tuvo tiempo de disparar, todos fueron eliminados. Al mismo tiempo, Clarice también presionó el micrófono con nerviosismo. Profesor, ya estamos entrando. Oh oh. No, el líder de mi grupo es Coloso. ¿Qué hago ahora? Era la primera vez que seguía Flicker en una misión así y estaba muy nervioso. Pero Coloso se limpió la carne y la sangre de su cuerpo, extendió la mano y le dio una palmada en el hombro. No te preocupes, el gato fantasma del otro lado ya llevó a Lin Kwan y Wolverine al sótano. No tiene nada que ver contigo aquí. Encuentra un lugar para esconderte o regresa directamente a la nave espacial. Clarice asintió. En el pasillo del sótano, solo se oían los pasos de cuatro personas en el espacio vacío. Paso, paso, la losa de mármol estaba crujiente. Lin Kwan, Wolverine, gato fantasma, Jean Grey. Las pocas personas que originalmente estaban dispersas, el gato fantasma lo había atravesado a través de la pared y no había rastro de nadie más en el pasillo. Auge. Wolverine atravesó la caja de hierro junto a él y frunció el ceño. ¿A dónde se ha ido toda la gente de aquí? ¿Alguien sabía de antemano que íbamos a venir? En estos días, las noticias de los X-Men sobre el proyecto Sentinel son todas investigaciones secretas. La situación específica no está clara. Pero con la habilidad del profesor, es imposible que nadie conozca sus acciones. King Grey negó con la cabeza. No, imposible. Wolverine solo estaba bromeando. Por supuesto que conocía las habilidades del profesor. ¿Cómo pudo filtrar el plan? En otras palabras, solo podría ser que algo haya sucedido aquí. Lin Kwan miró fijamente la pantalla del brazalete de alta tecnología en su muñeca. Había algunos pensamientos en su mente. El campo magnético en el corredor era anormal. Además, no vieron armas de fuego cerca. Sin embargo, no lo detuvo. Wolverine dio un paso adelante para abrir la puerta. Los X-Men se habían estado preparando durante tanto tiempo y no podían detenerse solo por lo que él dijo. Además, casi todos los X-Men se han vuelto más fuertes con la ayuda de Lin Kwan estos días. Esto incluye a Wolverine, a pesar de que el coronel Streaker aplicó la aleación de adamantium en el cuerpo de Wolverine, lo que provocó que los huesos de Wolverine se convirtieran en un metal indestructible. Ni siquiera el poder de los dioses puede sacudirlo. Sin embargo, debido a estas características, no se puede integrar con el cuerpo de Wolverine, y existe una incompatibilidad entre los huesos y el cuerpo, lo que por supuesto desgastará continuamente la capacidad de reparación y los nervios de Wolverine. Este fue el virus adamantium que más tarde condujo a la muerte del obezno. Por esta razón, Wolverine ayudó al experimento de Lin Kwan porque ayudó a Wolverine a usar la nanotecnología para combinar adamantium con su cuerpo. Se creó una barrera para evitar que fuera infectado por el virus adamant. En este momento, la capacidad de reparación del cuerpo de Wolverine ha vuelto a su estado más fuerte. Logan. Aunque no tenía la intención de detener los movimientos de Wolverine, Lin Kwan dio un paso adelante. Ten cuidado y después de abrir la puerta, intenta esconderte detrás de nosotros. Logan se sorprendió un poco cuando escuchó lo que dijo Lin Kwan. Entre ellos, Wolverine es sin duda el más poderoso físicamente. No teme en absoluto los ataques furtivos de otros, porque su capacidad de recuperación significa que incluso si es alcanzado por una bomba nuclear, Logan puede repararla. Sobrevivió. Pero después de todo, Lin Kwan lo ayudó a eliminar la influencia del virus adamantium. No dijo mucho y solo asintió. Cuando se abrió la puerta, apareció una escena caótica frente a varias personas. Parecía como si hubiera sido destruido, con rastros de daños y abolladuras por todas partes. En la habitación se podían ver innumerables barras de acero, que fueron insertadas toscamente en el suelo como una jungla de metal, destruyendo todo en la habitación. Cuando vio esta escena, la expresión de Wolverine instantáneamente se puso tensa. No necesitaba que Lin Kwan se lo recordara. Sabía quién estaba frente a él. Inesperadamente, ante ellos, la base industrial Trasko resultó ser alguien ya estaba de visita. Y la persona que le importaba era la persona que los X-Men menos querían ver. Cuando lo vio, Wolverine incluso se puso un poco rígido. ¿Por qué es él? Y de la oscuridad, pisando el charco de sangre en el suelo, el hombre salió tranquilamente y un rayo de luz lo iluminó por la rendija de la puerta. Parecía orgulloso y elegante. El hombre levantó la mano y la puerta de metal lo siguió. Siguiendo sus movimientos, la abrió por el aire. Vaya. Estás aquí. Desafortunadamente, fue un paso más tarde que yo, y todas las personas que merecían estar aquí ya estaban muertas. Magneto, Eric Lenser, salió de las sombras. Tenía una sonrisa en su rostro y una expresión de orgullo, pero hizo que varios miembros de los X-Men se congelaran un poco.